Yo voy a pelear por las cosas concretas de Bariloche, vamos a tratar de que se genere y esos son recursos nacionales, la amplitud del gasoducto cordillerano para ver si podemos meter 3 o 4 mil conexiones nuevas, hay un drama acá tenemos una de las candidatas que pelea por la extensión de red es una de las que vive en una casa nueva que no tiene extensión de red vamos a pelear para que la segunda línea de 132 kilovatts llegue a Brazo Coigo ahí al lado de Huemul y vaya con 33 kilovatts venga hasta la estación La Paloma acá en Bariloche para tener energía más barata y para que no haya cortes de luz, vamos a hacer obra pública con garantía social es decir, obra pública con garantía social es vivienda para quien no tiene vivienda me gustan las 3T del Papa, tierra, techo y trabajo, me gustan mucho esas 3T hay que incorporarla a la campaña, TTT pero obra pública con garantías sociales, vivienda, pluviales, mejoramiento de los barrios plazas y obra pública que tenga que ver con la infraestructura turística si no hacemos lo del gasoducto, si no hacemos lo de la energía de los 720 mil turistas por año que tenemos, cuando querramos que venga un millón se van a cortar la luz, se van a cortar el gas, no vamos a tener la prestación de los servicios turísticos adecuados entonces, es muy poco lo que el municipio tiene que hacer tiene que promover la igualdad social, pelear contra la brecha social 50 mil vecinos nuestros viven mal, comen mal y trabajan mal 10 mil jóvenes de los llamados barrios altos que también habría que ir terminando culturalmente con esa definición no tienen trabajo nadie dice que no podamos aportar junto con la provincia y con la nación a capacitarlos para que puedan ser programadores de software acá no hay que vivir en Silicon Valley, ni en Roca, ni en Buenos Aires hay que estimular y capacitar y tenemos programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología pueden trabajar en call center hoy no pueden trabajar en nada 10 mil jóvenes 50 mil personas que viven mal, comen mal y trabajan mal entonces, no es solamente hacer obra pública es hacer obra pública que mejore las condiciones de vida de estos barilochenses después hay cosas que trataremos de mejorar hay 17 rutas de recolección de residuos trataremos de ver si tenemos recursos para comprar 4 o 5 camiones para mejorar la frecuencia el Banco Interamericano de Desarrollo gracias al Ministerio de Turismo puso más de 60 millones de pesos para la planta de reciclado bueno, hay que terminarla hay que hacer la planta de separación de residuos hay que negociar con Piquernilleu no hay que ir a Piquernilleu y decirle, ustedes van a tener la basura nuestra y que ellos se sientan como que son el basura hay que negociar, hay que decir mire, la de Bariloche pero tenemos que convenir se me ocurre a mí la de la Angostura la del Bolsón y hacer un barrio de trabajadores de reciclado y es un negocio la basura y que la hagan entonces nosotros podemos mantener acá los que quieran seguir reciclando que hay una asociación fuerte de recicladores pero también llevar a Piquernilleu el 70% de esa basura acá no se recicla ni el 12% pero negociar con Piquernilleu y bueno y después meternos en los temas que no son de competencia municipal y que en general los intendentes dicen no, mire, sí mataron a uno a la vuelta de casa pero eso es de la provincia el intendente tiene que estar al frente de temas de la forma que sea de seguridad de educación de salud me gusta mucho un modelo de Scioli de los UPA que son las unidades de atención primaria donde no hay que tener un hospital hay que tener que ya estamos definiendo 10 lugares estamos viendo y se alquilan se compran se prestan para poner un médico un enfermero una atención que no tenga que venir desde el 34 hectáreas con un chico en brazo a las 5 de la mañana una persona y seguir quejándonos de que la provincia tiene la culpa esas son las ideas que nos vamos a manejar mucha austeridad menor evasión es más bienestar para los barilochenses el que va deberá pagar y si no paga se lo multará tenemos un espíritu de cordialidad soy una persona de diálogo y creo que tengo la experiencia después de haber recorrido un largo camino en la política como para discutir y pelear de igual a igual con ministros con el gobernador y digo buena onda con el gobernador y excelente vinculación con la autoridad nacional la autoridad nacional ¡Gracias!